vamos a ver si le da, casi ahí va otra valiente y va por el pez gordo, ¿cuál le va a entrar ahorita? a los 10.000 ¿cómo se deja salir? ¿puedes apretar la boca para que suban? sí, pero yo hay que primero acomodar bien la llave que ya está bien acomodada y subirlo hasta que quede el tránsito ¿cómo subiste? ¿cómo lo subiste? o sea, lo tienen apretado ah, perfecto un poquito más, un poquito más ¿o otro? no, ¿qué tal que le peguen? vamos a ver, otro 20 pesitas le va a dar otro vamos a ver dale bien como ya calculó, ¿dónde? ¿dónde? calculé bien no, vale, el otro es más rápido está con más arrepentido, pero el otro agarra rápido el otro agarraste yo creo que está muy viejito, creo hay 5.500 un Samsung hay varios celulares y por allá hay 10.000, 15.000 empires vamos a ver otro y este no se... ¿deja de animal? no, no, le hablen 20 en 20, es gustoso vamos a ver si, si él no pudo, dice, vamos a ver ella, tal vez, ¿no? ¿sí? ¿para YouTube? yo, 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 yo soy internacional vamos a ver vamos a ver ah, el de 15.000 empires le llame vamos a ver, van otro 20 pesitas y Y lo interesante de esta máquina es que hay 15.000 lempiras, 10.000, pero lo interesante es, si esta llave entra al agujero acá, al agarrar lo que es la fajía, no va a poder reventar la fajía porque lo tiene atrapado la bolsa. ¿Cómo lo va a reventar? Por lo menos hackeo 10.000 lempiras. Estos 10.000 lempiras están agarrados sobre una bolsa. Bueno, esta es la más fácil, un poquito. Pero miren este celular, también lo tienen con fajía, porque, ese es el chiste, este con fajía, porque fácilmente no lo van a reventar. Aquea lo que es el pistón, no lo va a reventar. Vamos a ver. Bueno, ella dándole otro intento, a ver. Ahí está. Interesante, chicos, porque miren, tiene la fajía. Uy, que el dedo es más negro. Tiene las fajías y todo. Este celular lo han intentado como agarrar y por eso que tienen fajías invertidas, miren. Bueno, este es el robo de esta. Este es el chiste de estas máquinas. Y esta máquina es interesante, miren. Porque dice que se aceptan billetes de 10, 20, 50, 100. ¿Verdad? Y si quieren meterle 500, pues también. Pero lo interesante es que me devuelve el cambio. Eso es lo interesante, ¿eh? Entonces, antes de uno venir a hacer, o alguien jugar, en cuanto a esta máquina, tiene que fijarse el pro y el contra, ¿o? Que ese es el chiste de los dueños de esta máquina. Obviamente, lo que es, lo que es, lo que, lo que, lo que están ofreciendo, versus la capacidad, la capacidad de la persona que está jugando. Sí, quedamos, chicos.